No te lo vas a creer. Irene se viene a vivir conmigo. Qué bien, me alegro mucho por ti, Jimena. Uy, hola. Sí, mira, te presento. Ella es Lucía Gutiérrez, es inspectora de la unidad de delitos financieros. Encantada. Te he llamado porque tenemos que hablar contigo, Jimena. ¿Qué pasa? ¿Ha hecho algo mal? No. Por fin he descubierto quién es el fantasma. ¿En serio? Eso es fantástico, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Bueno, es que esa persona a la que llevamos tanto tiempo buscando es Guillermo Salgado. ¿Perdona? ¿Salgado? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Esa es la cuestión. Hasta ahora pensábamos que estábamos buscando a un mafioso, a un delincuente que sacaba tajada de la venta de drogas y armas. Pero nos hemos dado cuenta de que esa no es más que la punta del iceberg. Porque el verdadero negocio es el inmobiliario. Elige un barrio y se pone en contacto con los delincuentes de la zona. Lo inunda de armas y drogas hasta convertirlo en un lugar inhabitable, del que la gente quiera huir. Y él aprovecha para adquirir todo tipo de inmuebles a muy bajo precio. Eso es lo que yo hacía. Después les corta el grifo a los delincuentes y deja que la policía haga su trabajo limpiando el barrio. Y entonces aprovecha para vender sus promociones inmobiliarias a precio de oro. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Lo vais a detener, no? Bueno, no es tan sencillo. Necesitamos pruebas. Por eso te necesitamos a ti. ¿A mí? Hemos investigado varias sociedades afincadas en paraísos fiscales. Sospechamos que algunas de ellas podrían pertenecer a Salgado. Pero no tenemos ningún documento que lo acredite. ¿Te suena alguna de estas sociedades? Jimena, si podemos demostrar que Salgado está detrás de cualquiera de estas empresas, lo meteremos en la cárcel. No me suenan. Lo siento. Bueno, quédatela y cotejala con la documentación que puedas tener por casa. ¿Qué documentación? Pues no sé, contratos, papeles, cualquier cosa de cuando trabajabas con él. Se lo llevaron todo cuando lo dejé. Hasta los discos duros. Bueno, quédatela de todas maneras. Y no te preocupes. Por algún sitio va a caer. No me preocupes.